panamon pictures está dispuesto a cerrar la trilogía por el momento con todo un broche de oro oscuro y épico bienvenidos una vez más al auto de la ruta el gil y saluda jorge acaba de salir el trailer de sonic the hedgehog 3 sonic 3 está tomando bastante inspiración de los videojuegos sonic adventures y shadow the hedgehog finalmente tenemos a shadow tenemos bastantes sorpresas en este trailer vamos a revisar las cosas que hemos descubierto y vamos ya de una vez esta película se estrenan en diciembre trailer inicia con sonic teos y no costes conocido también es para como colitas haciendo carreras alrededor del mundo gracias a su super velocidad y no conste durante el trailer utilizando sus poderes de los puños de la destrucción que aprendió durante su propia serie hay una toma de tom y maddie más adelante en el tren con una bandera que nos muestra que esto es una actividad familiar al inicio de la película también escuchamos a tom wachowski también conocido como lord donald mencionando lo lejos que ha llegado sonic sin perder su personalidad en la adaptación a vivir en su nuevo mundo es más o menos un comentario meta al respecto del éxito que ha tenido esta franquicia en su versión cinematográfica también vemos una toma en la que parece que sonic ha estado dibujando recuerdos de su mundo y que extraña a su mentor garra larga vemos una nueva versión del despertar de shadow con el general walters a cargo de la división con llamando al trío de héroes oficialmente team sonic y esta alianza entre el team sonic y los soldados de con me recuerda bastante a la alianza de autobots y los ejércitos humanos llamada nes en las primeras películas de transformers y en la atracción de universal estudios se ven detalles del origen de xiao y como es un reflejo oscuro de lo que pudo haberle pasado a sonic si no hubiese conocido a tom wachowski su obligatoria escena cliché del villano viéndose en un espejo roto pero también lo vemos compartiendo un momento emotivo con quien pensamos que es maria robotnik en los videojuegos de shadow y sonic adventures es revelado que la enfermedad que padece maria es lo que da pie a que gerald robotnik inicie el proyecto shadow y sin darse cuenta crea un lazo entre maria y shadow que termina en una inesperada tragedia ahora si escuchas el trailer en inglés puedes escuchar el épico sonido de la voz de keanu reeves como shadow y al mismo tiempo la música de fondo es una versión épico trágica del tema de green hill zones que es el primer mundo en el primer juego de sonic que también utilizaban como un ringtone en las películas anteriores vemos una batalla en japón entre el team sonic y donde shadow demuestra su teletransportación y le da una reverenda paliza a los tres también vemos otra escena en la que shadow está combatiendo a los soldados de gong muy parecido a x-men 2 a la escena de night flor en la casa blanca dado que la voz es en inglés es la de keanu reeves se nota que vamos a tener como una versión peludita de john wick en el comportamiento de shadow recuerda que james martin fue el actor que interpretó a cíclope las primeras películas de x-men lo vemos entonces aquí derribado con un uniforme de gono no creo que lo vayan a matar por el tipo de películas que son y pero al mismo tiempo esta es la tercera parte de una posible trilogía puede que hagan una movida de spiderman no hueco y terminen eliminando a la figura paterna también vemos que hay un portal rojo el equipo tiene que hacer una alianza con robot nick regresa jim kerry como algo robot nick en la versión español regresa tanto el visito comunica como sonic como mario castañeda goku en el doblaje de jim kerry para el personaje de robot nick lo vemos totalmente deprimido y gordo y mucha gente va a pesar que al inicio se va parece mucho al thor deprimido de avengers en game todavía tiene los anteojos rotos de cada vez que le ganan vemos también que tiene su adicción a la energía de la púa de sonic como en la primera película vemos también más adelante hachado una motocicleta una referencia a su motocicleta el dark rider y al final del trailer vemos a que era el robot nick el abuelo robot y el responsable del proyecto shadow es interpretado por jim kerry tanto jim kerry como mario castañeda en la versión del doblaje van a ser el dos personajes robot nick muchas gracias por acompañar este vídeo de la ruta del hito no la próxima la la crisis para